Las declaraciones del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dadas a Oro Noticias en las últimas horas sobre la posible reactivación del peaje de Río Negro, despertaron la discordia del mandatario de Río Negro en Santander. Aquí las reacciones. Así lo dijo el alcalde de Bucaramanga en una entrevista a Oro Noticias. Y estamos en los próximos días revisando cómo realmente recuperamos el peaje de Río Negro, cumpliéndole, digamos ya, unos compromisos a la población de Río Negro. De inmediato el alcalde de Río Negro, Santander, le salió al paso sobre estas declaraciones que dio el burgo maestre a los bumangueses. Como alcalde del municipio de Río Negro, Santander, quiero dejar claro y constancia mi rechazo público en nombre del pueblo rionegrano en general, ante las apreciaciones irresponsables del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Cabe recordar que este peaje fue destruido hace dos años en medio del conflicto social en el 2020. El alcalde rionegrano le exigió al ingeniero Cárdenas los recursos del convenio 1113 para ser invertidos en las vías del municipio. Claramente, debo decirle a Juan Carlos Cárdenas que el pueblo rionegrano se respeta, que usted decide en la jurisdicción de Bucaramanga, usted gobierna para sus conciudadanos. En Río Negro, Santander, existe un gobierno legítimamente constituido que continuará defendiendo paso a paso, en cada instante, en cada momento, los intereses de la comunidad rionegrana en general. Hasta el momento, el alcalde Juan Carlos Cárdenas no se ha referido a este tema que generó el malestar de todos los rionegranos.